Pues una más del señor Rubiales, y ya van unas cuantas, pero esta colma el vaso. ¡Empezamos! Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos al canal. Nuevo vídeo en el que vamos a hablar del escándalo que se produjo el otro día en la celebración del Mundial Femenino de España, en el cual el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, bueno, pues agarraba a una jugadora de la selección así de la cabeza y le daba un beso, obviamente sin su consentimiento, en un gesto de efusividad que han defendido algunos como Rummenich, que ha dicho que bueno, él en un gesto de efusividad también con el Bayern dio besos a algún jugador, pero no en la boca, que es muy distinto, no es igual que te den un beso aquí en la frente, en la mejilla, que en la boca, hay diferencias obviamente, entonces Rummenich lo ha defendido a su manera, como es un gesto de efusividad, vale, es un gesto de efusividad, pero yo efusivamente, cuando estoy con alguien, pues hombre, en la boca, el beso, puedes dar en muchos sitios, pero en la boca como tal, bueno, no se queda solo ahí, sino que aparte de eso ha salido una imagen en el palco, que a mí me parece igual de fuerte, no sé si peor, pero por lo menos igual de fuerte, que en el palco de autoridades, en la final del Mundial, cuando España se proclama campeona que pide al árbitro final, está al lado la reina de España, y Rubiales se empieza a hacer así, se agarra los huevos, perdón por la palabra, se agarra las partes, y sigue celebrándolo, al lado de la reina, y en el palco de autoridades donde están, pues, todas las mandamases de eso. Yo no voy a entrar en términos de, pues eso, de lo de la jugadora al beso y demás, en España, con el tema del machismo, el feminismo, la igualdad y demás, hay un lío brutal, no me quiero meter yo a mojarme, porque ya bastante me mojo mi canal con el tema fútbol, que ya trae bastante lío, como para también entrar en otros temas polémicos, en fin, todos sabemos los problemas que hay en España, y no voy a reiterarlos aquí ni tal, pero sí que es cierto que, bueno, pues el gesto que hizo Rubiales es totalmente desafortunado, y se ha liado bastante a raíz de eso. También os digo, no es la primera vez que hace algo raro, que hace algo fuera de lo normal, empezó su cargo ya echando a Lopetegui dos días antes de un Mundial, porque fichó solamente por el Madrid, porque si hubiera sido otro equipo, o si hubiera pasado en otras condiciones, no lo hubiera alargado, pero fichó por el Madrid, y dos días antes de un Mundial, con toda la preparación que llevaba un Mundial, se cargó al seleccionador. Entonces, ya con esa se empezó su camino hacia lo que estamos viendo hoy en día. Pero no se quedó ahí, no, 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 se llevó a la Supercopa de España, Arabia Saudí, negociando con un jugador que competía en esa competición como Gerard Piqué. Es decir, ya no solo que te lleves la Supercopa de España a Arabia, fuera del país, con lo que ello supone, y el reparto de ingresos que eso suponía también, que fue, bueno, fue noticia, sino que negocias esa marcha con un jugador de fútbol del Barça en activo. El Barça que competía en esa competición. Pero tranquilos, no se queda ahí. La primera Real Federación Española de Fútbol la fundó él, antes era primera, segunda, segunda B y tercera división. Vale, él se inventó lo de primera RF, segunda RF, tercera RF, exigiendo ciertas cosas a distintos clubes, y, bueno, vendiendo unos derechos de televisión, que a día de hoy ha salido una encuesta, o sea, perdón, una encuesta, una estadística, de que van subiendo todos los años, empezó siendo 40 euros al año, el año pasado ya fueron 60 euros al año, y este año las han vendido por 100 euros al año, que tienes que pagar por ver a tu equipo humilde, como se suele decir, de primera RF o de segunda RF o de tercera RF. O sea, una vergüenza, realmente, que han sacado los dados y sale a 5 euros por partido ver a tu equipo de tu ciudad. Que ya no te digo un Real Madrid, un Barça, un Aleti, no, 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 no. Al equipo de tu ciudad, un equipo perdido de la mano de Dios, 5 euros por partido te cuesta verlo. Esto obra del señor Rubiales. Pero es que ya ha llegado al culmen, es decir, ha llegado a donde no se podía llegar, que es a esto que vimos el otro día. Siempre ha tenido gestos como muy prepotentes, muy de tal, y yo me pregunto, ¿es la imagen que queremos dar como país que nos lidere, que sea el presidente de la Federación Española de Fútbol, este tío que se toca las partes así delante de la reina y delante de las autoridades en una final para celebrarlo? Tú puedes celebrarlo así, o mínimamente, tú en tu casa puedes celebrarlo así. Yo aquí en mi casa, en un racionando, puedo hacer esto también. Pero yo no soy el presidente de nada. Yo no soy el presidente de la Federación Española de Fútbol de España, con lo que ello supone. Mucho menos bajo abajo y cojo a una jugadora, por muy bien que te lleves, le agarras de la cabeza y le das un beso en la boca. Yo antes de dar un beso en la boca, le doy un beso en la frente. Es el mismo gesto cariñoso. Pero, de hecho, cuando salió, había gente que pensaba que estaban juntos. Porque, claro, tú no le das besos en la boca porque sí a un amigo, ¿sabes? Bueno, en estado de embriaguez, igual te sale esta, pero de normal y menos delante de todas las cámaras en una final de un Mundial, no le das un beso porque no se lo ha dado a ningún jugador porque sí a una jugadora. Había gente que lo comparaba con el beso de Iker Casillas con Sara Carbonero, no tenían nada que ver. Primero porque Iker Casillas y Sara Carbonero eran pareja, solamente empezando por ahí. Y segundo, porque estamos hablando de un jugador y de una periodista, no del presidente de la Federación. Que es la imagen que das al mundo entero. Entonces, bueno, a raíz de esto, la vicepresidenta del gobierno en funciones, ministra de Trabajo, creo, ha salido públicamente ayer a decir que, bueno, que pedían la dimisión de Rubiales por los actos que había cometido. Más tarde, Rubiales, en vez de presentar su dimisión, lanzaba un vídeo en el cual pedía disculpas porque decía que estaban en un estado eufórico y demás. Y, bueno, la gente lo que ha visto ahí son un poco excusas por no dejar el cargo. Yo sinceramente pienso que Rubiales no lo va a dejar. A no ser que haya alguien que no sé quién puede tener esos poderes para cesarle, creo que no va a dimitir. Porque si no dimitió en su día con las cosas que os he ido contando, ¿por qué iba a dimitir ahora? Saldrá de esta como ha salido de todas. Aguantará el chaparrón de críticas y de tal que le llegue, pero saldrá de esta. Yo no creo que vaya a alargarse de aquí, ni mucho menos. O sea, y ya no tiene nada que ver esto que voy a decir, pero un poco sí. Me explico. El fútbol español en cuanto a dirigentes, tela, ¿eh? Tela, tela, tela. Porque aparte de Rubiales como presidente de la federación, tenemos a Tebas como presidente de la liga, que, bueno, ya sabemos todo lo que ha generado y tal y todo el revuelo. Y luego como presidente de los árbitros tenemos a Medina Cantalejo, que también, bueno, se han filtrado a odios suyos amenazando a árbitros y demás. O sea, es que cojas por donde lo cojas no hay un tío que digas tú, ostras, es sensato este tío, no ha salido nunca a una polémica suya, todo bien, todo en orden. El fútbol español, amigos. En fin, aparte también la vicepresidenta del gobierno en funciones dijo una cosa que ya también me apetece comentarla aquí en el canal porque me parece una obviedad, pero que se está llevando muy largo. O sea, muy lejos se está llevando esto. Y es que aparte de pedir admisión de Rubiales, también dejó caer, pues que bueno, la igualdad de salarios en cuanto a las jugadoras y los jugadores, que no entendía por qué había esa distancia y que debería estar mucho más igualado este tema. Os voy a poner un ejemplo que lo vais a entender muy fácil y que no tiene que ir más allá. Es decir, las jugadoras de fútbol y los jugadores de fútbol se dedican a lo mismo, ¿no? Sí, vale. Willy Reyes, ¿todos conocéis a Willy Reyes o a Auronplay? Vale, Willy Reyes y yo nos dedicamos a lo mismo, en la misma plataforma, con los mismos medios y todo igual. Yo no puedo pedir cobrar lo mismo que Willy Reyes. Porque Willy Reyes le ve mucha más gente y genera mucho más que yo. Entonces, si las jugadoras de fútbol no generan lo mismo que los jugadores de fútbol, ¿por qué se pide que cobren lo mismo? Creo que no hay mucho más que comentar. Y en este mundillo es igual. No sé ahora mismo quién, no puedo poner un ejemplo porque ahora mismo no se me viene a la mente. Cualquier youtuber chica que sea más grande que yo y que cobre lo mismo, ¿me voy a ir yo quejando porque cobre más? No. No, porque ella genera lo suyo y yo genero lo mío. Pues en el tema del fútbol es lo mismo. Si tú generas X, cobras X. Si tú generas Y, cobras Y. Ya está. No puedes pedir que cobren lo mismo cuando no generan lo mismo. Lo que hemos hablado antes de las teles con el reparto que hizo Rubiales en la primera refez. Si tú lo compras, es porque lo vendes y tú lo cobras. Pero si no lo compra nadie o muy poquita gente, no puedes cobrar lo mismo que el resto. Entonces, bueno, simplemente quería comentarlo porque es un tema en el que nunca he hablado y va saliendo cada vez más y más y más. Y a raíz de esto que ha pasado ahora, de que haya ganado el Mundial, pues se vuelve a reivindicar y tal. Yo no digo que no tengan que cobrar más. Digo que cada uno cobra en función de lo que genera. Y esto hemos tenido también la discusión aquí en el canal, de esto si hemos hablado alguna vez, de los repartos televisivos de Madrid, Barça y el resto de clubes, que siempre se han quejado de no, es que nosotros cobramos menos que Madrid y el Barça, es que cada uno cobra lo que genera. Y ya os nací, Tebas hizo un reparto que no era nada equitativo en el cual mucha parte de la que le compraba a la gente los derechos televisivos por ver a Madrid y el Barça se lo llevaban a otros clubes de España, ¿sabes? Pero al fin y al cabo tenerlo más igualado y demás. Pero también es un poco injusto en ese aspecto, ¿sabes? Porque te estás llevando dinero que no te corresponde, que lo están generando otros. Repito, es como si yo me llevo dinero de Willyrex, ¿por qué? Porque YouTube lo dice, porque YouTube es así de chulo y dice No, Willyrex, tú cobras mucho, dale un poco al resto a ver si crecen igual que tú. No, amigos, aquí se cobra lo que se genera y ya está. Sea justo o no sea justo, para mí es lo más justo posible. Es decir, tú tienes que cobrar lo que vas generando. Ni más, ni menos. Pero bueno, en fin, chicos, voy dejando por aquí el vídeo. Repito, ya como conclusión, creo que Rubiales no va a dimitir. A no ser que le cesen o que le obliguen a dimitir. No va a dimitir. Si no lo hizo antes, ¿por qué lo iba a hacer ahora por un beso? No creo, sinceramente. En fin, dejo por aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Si así, un like se agradece. Suscribíos al canal para más. Comenten qué os ha parecido. Activen la campanita para que os aviseis en YouTube cada vez que suba un nuevo vídeo. Y recuerda que nos vemos en el próximo. Adiós. 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 Adiós.